En primer lugar, excusar al señor Presidente de la República, quien tenía todo el deseo de acompañarnos, pero ustedes saben que en ese momento estamos dentro de un conflicto entre Palestina y Israel, y el Presidente tocó quedarse en Bogotá resolviendo algunas cosas de carácter de relaciones internacionales, que seguramente más tarde se van a enterar por los medios de comunicación. Pero independientemente...